Música Por allí Música No, 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 no Lo he dejado Por allí Música No, no, no Un momentito Sujate Música 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 Tías ¿Dónde estamos? No sé, ¿dónde vamos a la playa? Pues esto no parece para nada la playa Hola Tío, ¿tú sabes dónde estamos? Sí, estáis muertas Pero, ¿qué dices? Muertas, ¿y por qué no estamos tristes? Yo no me siento ni triste ni asustada Bueno, en este lugar se sienten cosas muy diferentes a las acostumbradas Y al fin y al cabo el arma ya es exactamente el mismo tras cruzar el umbral ¿Qué umbral? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? No sé, íbamos en el coche, es lo último que recuerdo Sí, y conducías tú Te dije que habías bebido demasiado Borrachas íbamos todas, ahora no vamos a echarle la culpa Ahora me acuerdo, vamos por una carretera muy estrecha, llena de curvas Y no se veía nada Se me cayó el sol un pendiente y nos pusimos todas a buscarlo Ay madre, que yo iba conduciendo y también me puse a buscarlo Y nos caímos al mar por el acantilado Bueno, de todas formas, teníamos pensado ir a la playa Entonces, nos hemos quedado ahí atrapadas bajo el mar Tranquilas, os encontraron, ya están celebrando vuestro funeral Pero, ¿tú quién eres? ¡Eres Dios! ¡Puto con él! Chicas, tranquilas, tan solo soy vuestro anfitrión ¿Por qué estabas en este sitio tan raro? Si estáis aquí, es porque tenéis algo roto Mira que listo, nos hemos caído por un acantilado Seguro que tenemos más de un hueso roto Me refiero a algo más profundo, vuestra alma Nuestras almas están perfectamente ¿La de todas? Que sí ¿Seguro? Que tío más raro Será nuestro anfitrión, pero no nos ha ofrecido una gaseosa ¿Y ahora qué hacemos? Una cosa te voy a decir, yo ya no pienso seguir con la dieta Ahora más gente por aquí, yo pienso buscar a Paul Newman y a Marlon Brando Esto estará llenito de tíos buenos muertos ¿Te habéis escuchado? ¿Por qué estás tan contentas? Estamos muertas ¡Muertas! Tía, qué negativa eres No estoy pálida, ¿verdad? Me he puesto pálida Alguien tiene un corrector Tía, qué fuerte, desde aquí se ve todo ¡Uy! Me muero Mi ex está viendo mi funeral ¿Qué? ¡Ahora sí me regalas flores, eh! ¡Oh, mira! Ahí está mi Marcos Pobre, está desconsolado Un momento ¿Quién es esa? ¿Y por qué la abraza? ¡Y la está besando! ¡En la boca! Creo que a tu Marcos lo están consolando ¡Pero cuánto llevo muerta! ¡Un día ya tiene una amiguita! ¡Pero de qué va! ¡Pues parece que la tenía desde hace tiempo! ¡Pero míralos! ¡Ahí comiéndose los morros! ¡¿Qué?! ¡Os da morbo! ¡El muerto al hoyo y el vivo al bollo! ¡Vosotros no perdáis tiempo, eh! ¡No me lo puedo creer! ¡Vosotras sabíais algo de esto! ¡Lo mato! ¡Yo a este lo mato! ¡No le puedo lanzar un rayo y que le fulmine! ¡Deja de mirar! Esto es peor que mirar las redes sociales de un ex Mira, ha puesto en su perfil de Facebook Estado civil, viudo ¡Será hipócrita! ¿Qué dices? ¡A que hay cobertura! ¿Qué? ¿Vas a poner una foto en el Insta? Viudo dice Pero si nunca se quiso venir a vivir conmigo Y encima me llamaba ansiosa Pero claro, que para ansiosa esa Que no le deja ni respirar Que no le mires más ¿Pero qué les pasa a los hombres? La eterna pregunta vuelve de nuevo El problema somos nosotras Que mandamos muy poquito a la mierda ¿A qué se puede decir mierda? Esto no es el cielo A lo mejor podemos volar Como Los Ángeles Ya hemos volado En un se activiza Voy a ver qué hace Marquitos Míralo ahí con los amigotes tan tranquilos viendo el fútbol Ya vendrás aquí, ya vendrás Que no miren más ¿Alguien sin dar una vuelta por aquí? Vamos, todas Que alguna se quede por si el tío raro ese vuelve a decirnos algo ¿Qué? Que es que me quede yo, ¿no? Mujer Como a ti no te gusta mucho salir Claro No os preocupéis La idiota de siempre se queda prestando servicio ¿Qué quieres decir? Que siempre pasáis de mí Pero si siempre estamos juntas No, sois vosotras las que siempre estáis juntas Eso no es verdad, siempre contamos contigo No, nunca os ha gustado estar conmigo Y lo entiendo Soy demasiado diferente Para empezar, no me gustan los chicos Soy lesbiana y eso no pone las cosas fáciles Tenéis que sufrir también vosotras El rechazo de mucha gente que no quiere estar con el grupito de la lesbiana Encima, no me gusta salir de fiesta, soy muy seria, visto raro Os espantan los chicos para poder ligar Además, me gusta ir al teatro, la cultura, los libros Vaya rollo amiga, ¿no? Bueno, cada una tiene sus gustos Sí, pero los míos no son los vuestros Y sé que salí juntas los fines de semana Pero no me decíais nada Pero luego, cuando algún chico rompía el corazón Entonces sí me llamabais Pero yo siempre estaba ahí para escucharos Jo tía, encima hacéis un brownie casero súper rico Calla tía, deja que hable Ni siquiera queríais que viniera a este viaje Porque no me gusta la fiesta ni la playa Y para vosotros sois una corta rayos todo el tiempo Eso no es verdad Sí, sí que lo es Al final me invitasis porque me enteré de rebote y nos queda más remedio Nosotras te queremos, llevamos juntas desde que éramos unas niñas Pero siempre me habéis apartado Te imaginabas tú solita Es que nunca te gusta nada de lo que hacemos Y así es imposible contar contigo No, tienes razón No hemos sido las mejores amigas del mundo Y es verdad, tú siempre has estado ahí para nosotras Así te conocí No había hablado contigo en el colegio Y un día de lluvia me dejaste tu paraguas y tú te empapaste Es verdad, a mí me olvidaste mucho cuando el sinvergonza del crimen me engañó Me escuchaste mis tramas todas las noches Y yo dormí en tu cama y tú en el sofá Es cierto, cuando mis padres se quedaron en paro no tenía ni para comprarme un bocadillo Y desde entonces empezaste a comprar dos y me lo dabas a escondida para que los demás no se dieran cuenta Yo todavía te debo dinero Míranos, nos asesinamos con hombres que nos tratan fatal Cuando tenemos el amor a nuestro lado En una persona a la que no hacemos caso Lo siento Y yo Todas lo sentimos Todas te queremos Me siento muy mal, no puedo imaginar lo sola que te has debido de sentir Somos unas mierdas Sí Siento no haberte correspondido Tú eres mi paraguas en la lluvia Siento no haberlo sido para ti Jotía, y para una vez que sales de fiesta con nosotras, mira donde acabas Bueno, voy a estar con mis amigas para siempre Qué chica no querría eso Ahora nosotros vamos a cocinar para ti Te vamos a hacer un brownie Y una tarta ¿Aquí se podría cocinar? No lo sé, vamos a preguntarlo Y a buscar al polígoma Pues yo sigo sin cobertura ¿Qué ocurre? ¿Aquí se pueden tirar cosas abajo? Sí que se puede Al de negro Una Dos Y tres Y tres ¡Ah, un pensado! ¡Ah! No lo sé